Vamos al tema del Sistema Único de Salud Universal y Gratuito. Según el Ministro de Salud, se invertirá 28 millones de dólares para políticas de prevención, además de implementar 8 mil nuevos ítems en salud. De unos 34 mil ítems que tenemos, es un 50% de ítems que se genera. Pero, a ver, específicamente para la implementación del SUS, se prevé generar aproximadamente 8 mil ítems para que se brinde atención en los diferentes niveles, primer, segundo, tercero. El Sistema Único de Salud, a partir del mes de enero, incorporará 8 mil nuevos ítems en el sector salud e invertirá 160 millones de dólares en la compra de medicamentos, además de invertir 28 millones de dólares en políticas de prevención. Así lo hizo conocer el Ministro de Salud, Rodolfo Rocabado. A ver, el hecho es que el Sistema Único de Salud prevé un financiamiento de más o menos 28 millones de dólares para lo que es el trabajo en prevención de la salud y promoción. Su base fundamental es el trabajo. Por eso es que nosotros vemos la puerta de entrada, el primer nivel. El primer nivel es el lugar donde se hace prevención y se hace también curación, pero fundamentalmente se habla de prevención. Y lo que el Sistema Único de Salud prevé es que se trabaje con la comunidad y con la familia. Los interesados en el Sistema Único de Salud deben apersonarse desde enero hasta el mes de febrero con su cédula de identidad y su papeleta de pago de luz o agua a cualquier centro de salud de nivel primario más próximo a su domicilio para llenar un formulario e iniciar con su proceso de adscripción. Por ejemplo, el carnet de identidad es el documento básico. La factura de la luz o del agua nos permite determinar dónde es su vivienda, si es realmente próxima al establecimiento de salud donde se está adscribiendo. Porque puede ser que está viniendo de una zona lejana, pero con la factura de luz, la factura del agua, entonces vamos a determinar que sí es de esa zona. Además, el titular de salud informó que se prevé cubrir las prestaciones en diferentes patologías. Puntualizó que hasta la gestión 2022, es decir, en cuatro años, se prevé la implementación de los servicios del Sistema Único de Salud, añadir las terapias gratuitas a los pacientes que padecen el cáncer en el país. El ministro de Salud Rodolfo Rocavado informó que el diálogo con el Colegio Médico a nivel nacional persiste y que no tiene el Colegio Médico de la Paz, ¿por qué persistir con sus movilizaciones previstas para la jornada del martes 18 y miércoles 19? Creo que se ve nomás aquí claramente el hecho de que el Colegio Médico de la Paz, los sindicatos médicos, los dirigentes principalmente, bueno, no están pensando en la gente, en la gente más necesitada. Porque como ellos dicen, estos hospitales tienen muchas carencias, pero mucho más carencias se les va a dar si es que no van a estar presentes dándole atención a la gente. Entonces, nos preocupa. Esperemos ellos logren recapacitar el día de hoy y mañana, bueno, no lleven adelante este paro. Nosotros exhortamos a que se debería siempre dialogar. Nosotros hemos establecido varias reuniones. Por ejemplo, el 19 de noviembre hemos tenido una reunión con lo que es el FECIRMES nacional. Según los cálculos del Ministerio de Salud, alrededor de 10 mil pacientes por día se ven afectados por el paro del sector médico. Rocavado informó que por ello solicitar al Ministerio de Trabajo se realice los descuentos a ese sector que acate, porque es una medida injustificada. Bueno, por una parte sí, ustedes saben, todo paro que sea injustificado debe hacerse el descuento pertinente. Vamos a hacer la representación al Ministerio del Trabajo para que se proceda a hacer el descuento por estos días que van a parar. Además, el titular de salud aclaró que no existe ninguna deuda pendiente con los servicios hospitalarios de La Paz. Manifestó que también se descubrió irregularidades en las prestaciones de servicios de salud en esos hospitales. Por ello pidió que se realice una auditoría. A eso todavía no se ha determinado cuánto es el fondo de compensación. Les he explicado, fondo de compensación. Si me falta, me ayudan con lo que me falta. Si todavía no tienen cerrados sus cuentas de la gestión 18, ¿cómo podemos hablar de deuda? Yo les estoy hablando que hemos cerrado las deudas del 16 y del 17. El 18 todavía, ¿estamos en qué mes? Diciembre del 18, no se ha cerrado diciembre. En los primeros meses del siguiente año nos hacen llegar la correlación clínica administrativa, la auditoría médica y se va a proceder a darles el aporte por el Comsalud. Pero todavía ni siquiera han hecho llegar al ministerio cuánto es lo que se debe por Comsalud.